¿Por qué Cristiano Ronaldo le paga a Georgina Rodríguez 100.000 euros al mes? Hola amigos y amigas habitantes de nuestro planeta pelota. Antes de empezar, no olviden dejar un like en el video para ayudar en nuestro crecimiento. Ahora sí, empecemos. La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha sido objeto de gran interés y curiosidad. Uno de los aspectos que genera más preguntas es el hecho de que Cristiano le otorgue a Georgina un apoyo económico mensual de 100.000 euros. Esta suma significativa tiene un propósito claro, garantizar un estándar de vida elevado para Georgina y asegurar un cuidado adecuado para sus hijos. Antes de cruzar caminos con Cristiano, la vida de Georgina transcurría en un escenario completamente distinto. Trabajaba arduamente en una tienda Gucci, obteniendo alrededor de 10 euros por hora. Su hogar era un modesto departamento de una sola habitación, alejado del esplendor y la opulencia que ahora rodean su día a día. Desde que su vida se entrelazó con la de Cristiano, todo cambió radicalmente. Hoy, Georgina reside en una impresionante mansión valuada en 6 millones de dólares en Arabia Saudí. Ha dejado atrás aquel pequeño departamento para sumergirse en un mundo de lujos y comodidades. Un cambio drástico que ha sido posible gracias al apoyo financiero y el respaldo de Ronaldo. Además de residir en esta lujosa propiedad, Georgina disfruta de vehículos valorados en más de un millón de euros y tiene acceso libre al avión privado de Cristiano, una comodidad y una puerta de acceso a experiencias únicas que antes eran impensables para ella. Pero esto es solo una parte de la historia. La influencia de Cristiano no solo se refleja en el nivel de vida que Georgina ahora experimenta, sino que también se extiende al mundo del entretenimiento. Gracias al respaldo y la conexión de Ronaldo, Georgina ha logrado asegurarse una serie propia en Netflix. Esta serie no solo muestra la vida de Georgina desde una perspectiva íntima, sino que también ofrece una ventana para entender cómo se gestiona el dinero y los recursos en el círculo cercano de Cristiano Ronaldo. La serie, si aún no la has visto, brinda una visión fascinante sobre la vida y el manejo financiero en el entorno de Ronaldo. El apoyo constante que Ronaldo brinda a Georgina no solo le permite mantener un nivel de vida excepcional, sino que también le proporciona la oportunidad de crecer y explorar nuevos horizontes en su carrera y estilo de vida. Esta relación no solo es un ejemplo de un apoyo financiero generoso, sino también de cómo las oportunidades pueden transformar la vida de una persona. Georgina, gracias a Cristiano, ha experimentado una metamorfosis en su realidad y ha encontrado un mundo de posibilidades que anteriormente le eran desconocidas. Es una historia que trasciende el glamour y la fama, mostrando cómo el respaldo y la influencia pueden forjar nuevos destinos y abrir puertas hacia un futuro lleno de oportunidades y éxito. ¡Gracias por ser parte de nuestra comunidad!